Me da mucha ilusión si ganamos la décima de la Copa de Champions League, porque es una copa especial para todos, para los españoles, para que saben la gente en todo el mundo que estás ganando. Me da mucha ilusión y mucha alegría si vamos a ganar esta copa. Mi jugador favorito es Xavi Alonso. También Xavi, de Barcelona, son dos jugadores claves para su equipo, muy inteligentes en campo. Se ven los jugadores con mucho gusto, con mucha alegría y para jugadores jóvenes se puede perder muchísimo de los dos jugadores. Estamos esta temporada muy fuerte atrás, tenemos una buena defensa y tiene poco trabajo, que significa que jugamos bien atrás. Yo creo que es una clave para jugar en casa. No coger goles e intentar luego marcar. Cada equipo que viene aquí a Madrid quiere sorprender, quiere hacer todos para ganar. Yo creo que Málaga con Mister Peregrini, que sabe exactamente cómo funciona este equipo, pero en casa estamos muy fuertes y yo creo que estamos favoritos para ganar. Está lesionado, es Julio Batista, pero posteriormente está lesionado y no puede jugar aquí. Sí, a punto va a Madrid seguro. Yo creo que Valencia es un equipo muy fuerte, juega muy duro y tiene muchas posibilidades para sorprender y por lo menos empatar contra Barcelona. Yo creo que empate puede ser suficiente y muy bueno también para nosotros.